AW Récord Dice, dice Una Fanta, un Spray, cualquiera quiero Palpar y entramos el armamento entero Todos caminamos iguales, todos queremos dinero Nos robamos todas las mami porque llegamos primero Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos frío, como su acero Lo bajo de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos frío, como su acero Lo bajo de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero Nos trazamos como el jefe, no tenemos jefe Porque vaina y pistola, sé que cada uno hace su jefe Pero es que mi jefe a su puta la descontrola Importante que alguno te aprete Sé que hay otro que también como yo le mete Pero lo que pasa que uno es menorete Y lo único que buscamos es el billete Que tu amiguita se pone loca Con esta guita le quitamos la ropa Su pareto bajando pa' la roca Y blanquita rica como uno de coca Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos frío, como su acero Lo bajo de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello frío como si yo fuera un killero Lo bajo de cien mil, pa' rentarnos el putero Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero Un vaso del lean pa' aumentar la loquera Al nivel que estamos ya nadie nos hace tierra Llegamos pa'l estudio cada uno con cuatro perras Le tapa el mataero, nos tira en los motosierras A todas les gusta el zapa y el jere Rebotando una cubana me dice acere Llegó con la bebida tan clara de lo que quiere Llega hasta el mejor lugar, aquí sobran los poderes Un vasito jarae pa' compartir En música y la calle no me pueden competir Aquí está prohibido la combi repetir El pantano es mi voucher, yo no dejo a mentir Grr, pao Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos frío, como su acero Lo bajo de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero Hace pasos del lean, yo le echo dos hielos Mi cuello frío como si yo fuera un killero Lo bajo de cien mil, pa' rentarnos el putero Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero Yo le echo dos hielos Mi cuello el de los míos frío, como su acero Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada porque yo fuera En la casa ustedes me conocen Ya me cansé de decir esa hueá Si todo el mundo se lo sabe de memoria Que es lo que es, brr, ah Yo siempre ando con Abraham Wayne El biológico, lo de la musa, brr Dímelo, Jere Klein Lo dueñamos de la mami de la calle, ah, yeah Los ninjas Los ninjas Los Yachty Gang J Blue Dímelo, M Otro día otro palo Otro día otro perreto Jajaja Jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.